La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia está orientada hacia el este y la Iglesia está dedicada a la Virgen de la Natividad. La espadaña está pegada al sur. Vamos a ver las características de las Iglesias Románicas. Aquí tenemos los cancillos, aquí tenemos el ápside semicircular y aquí la ventana abocinada. Se lo dice abocinada porque tiene forma de abocina. Mirad la portada románica. Tiene cinco goizas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Estos triangulitos se les llaman punta de diamante. La espadaña se le llama espadaña porque tiene forma de espada. Aquí tenemos dos campanas y un campanito. El toque de campanas podría ser de muchos tipos. Para avisar el comienzo de la Eucaristía, para avisar de algún peligro para el pueblo o para avisar de las reuniones de vecinos en la tarde. La parte más importante de la Iglesia está separada por un arco. Y por unas escaleras. Se fue construida en el siglo XIII. La cabecera, es decir, el altar, estaba orientado al este. La luz ilumina la parte más sagrada de la Iglesia. ¿Veis cómo esta ventana hace bocina? Todas las iglesias románicas tienen un Cristo presidiendo el altar. El altar es para el sacrificio de Jesús. Bajo del altar se enterraban a los mártires. Pues mirad, en la Iglesia de Arcas hay unas escaleras que se bajan a la cripta. La titular de la Iglesia es la Virgen de la Natividad. La Virgen está con el niño. Y el patrón del pueblo es el santo rostro. Este es el coro. Los techos de las iglesias románicas eran de madera. Aquí tenemos la pila bautismal. Y aquí tenemos la otra pila bautismal. Este es el agua malí. A ver si adivinas cómo se llama esa Virgen. Se llama la Virgen de la Asunción. ¿Y este Jesús? El Sagrado Corazón. Vamos a comprobarlo. Correcto. ¿Quién es este? Este es Cristo yacente. Vamos a comprobarlo. Es correcto. La Virgen... Esta es la Virgen de las Candelas. Que comúnmente se le llama la Candelana. Lo sabemos por las dos candelas que tiene a los lados. Fin. La Virgen de las Candelas. El vinyl de las Candelas. Gracias por ver el video.